Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Al ser viernes tarde, es un webinar de finalización de la semana. Recordad que estos webinars están ofrecidos por fxforaliving y markets.com. Bueno, empezamos con Apple, que ha aguantado bastante bien el tirón desde la presentación el martes de sus nuevos productos, el iPhone 6 y el Apple Watch. Vemos en esta vela de aquí que, inicialmente, durante la keynote, es decir, durante la presentación, hubo bastante volatilidad. Los máximos intentos de testeo de la semana anterior fueron justo cuando se empezó a presentar el One More Thing famoso de Steve Jobs, en este caso, en palabras de Tim Cook, para presentar el nuevo reloj. No gustó, en principio, demasiado en la presentación y la acción empezó a romper mínimos de esa semana. No obstante, tuvimos un cierre por encima. Yo dije que era muy buena señal y que haber tenido un cierre en la sesión por encima de este swing era señal de que la acción podía aguantar. Y así, en principio, está siendo. El tono del resto de la semana está siendo alcista y esto tiene toda la pinta de que va a ir a buscar de nuevo la zona del 103.80, un poco ya por extensión del 105, si rompe, ¿vale? Bien, es la primera vez, además, en los últimos tres años que el día del lanzamiento del producto en la keynote, la keynote es la presentación, ¿vale? El precio no baja, ¿vale? Aunque sí que vemos que tuvimos un cierre negativo, sí que es verdad. Pero bueno, sin llegar a tener una extensión grande, como fue sobre todo con el iPhone 5 y el iPhone 5S. Recuerda que con el iPhone 5, pues estuvo cayendo durante bastantes días seguidos. Y bueno, inició el superdescenso de ese pullback tan tremendo que tuvo y del cual se ha recuperado Apple. Lo estamos viendo en gráficos diarios, vamos a ponerlos en gráficos semanales para ver lo que estoy hablando. Presentación del iPhone 5, esta fue toda esta caída. Gráficos semanales. Fijaros que en la semana del lanzamiento hubo una barra negativa bastante grande y a partir de entonces no hizo más que caer, ¿vale? Bien, vamos a poner aquí, para dejarlo bien tabeadito. Presentación del iWatch. En realidad es Apple Watch, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Bien, mi punto de vista... Bueno, aquí estamos viendo que tenemos de nuevo un nuevo máximo por encima de estos niveles. Recordad, los que no hayáis visto un gráfico de Apple hace tiempo y no sigáis igual las noticias de Apple, que os extraña ahora ver que ponía ahí un 100 en esa resistencia en vez de un 700, ¿vale? Vale, recordad que hubo un split y las acciones se dividieron en 7, su valor, ¿vale? 7 a 1, de tal manera que una acción que valía 700 dólares, ahora son 7 acciones con un valor nominal de 100 dólares cada uno. Esto se realiza para poder intentar atraer más al canal retail, al pequeño inversor, que ve que puede invertir una cantidad pequeña en la acción, punto número 1, y porque hay gente que igual si no se queda fuera, y punto número 2, que psicológicamente no es tan cara la acción, ¿vale? No cuesta 700 dólares, que siempre parece que es más cara, ¿vale? Muy bien, bueno, pues un abrazo a todos. Veo que estáis muchos en Barcelona. Bueno, supongo que muchos habéis hecho puente, ¿no? Con la diada y tal. Saludos también desde Ecuador, Gonzalo Silva. Javier Hacha, ¿qué tal estamos? Yo creo que hacía tiempo que no te veía, o por lo menos no me había fijado. Bueno, muy bien, estupendo. Javier, tú que estuviste de voluntario en el Forex Day, estamos empezando ya a subir las grabaciones de las conferencias, ¿vale? Podéis ir a la página de Forex Day, de forexday.com, y verlas. De momento estamos subiendo más de la mitad ya, 6 o 7, de la Plasma Wall, ¿vale? De la sala Plasma Wall. ¿Has estado fuera? Ah, ya me parecía yo, si no, no te pierdes una. Tenemos hoy también gente viéndonos desde Córdoba. ¡Fantástico! Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir, no con acciones, pero menos sí con índices. Recordar que en el webinar de finalización de la semana es uno de los días que más nos centramos en subyacentes, que no sean divisas, Forex, para ver cómo estamos de oportunidades y cómo están siendo los cierres semanales del resto de los índices y acciones, ¿vale? US Dollar Index, que sigue como una moto, aunque llevamos una semana en la cual tenemos consolidación, no deja de ser una consolidación prácticamente sin pullback. Fijaros que la consolidación se ha hecho prácticamente en los máximos del viernes. Recordar que tuvimos el jueves el ECB, ese día del ECB, no solamente bajó el euro dólar y la libra exterlina dólar, contagiada, y por supuesto todos los pares del euro, sino que hubo una compra masiva para deshacer esas masivas posiciones de euros contra el dólar estadounidense, que es lo que provocó, como también se contagió la libra exterlina dólar, que el 70%, que es el volumen, más o menos, entre euro y libras, sus cruces contra el dólar estadounidense, hicieran que el US Dollar Index se revalorizara en una vela que hacía mucho tiempo que no veíamos. Pero lo más asombroso es que lo hiciera en momentos incluso prácticamente de sobrecompra, con lo cual vaya de estirón. Es muy normal que ahora estemos viendo esta consolidación, es más, es súper sana y súper alcista, porque no nos ha dado ningún pullback, simplemente está consolidando, haciendo aquí una formación de cuñita en zona prácticamente de máximos, lo cual le da un aspecto muy alcista y que podría llevarnos con total facilidad a este 84.75, que es el máximo que tenemos desde enero del 2013 y que en un momento dado es un nivel que además está marcado, tanto en fecha como en nivel, en el 1,2750 del euro dólar, que recordar es un target que estamos vigilando mucho también como proyección del euro dólar, que ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿vale? Bien, S&P 500, en gráficos diarios, vemos que sigue manteniéndose en las inmediaciones del 2000, esta vez un poquito por debajo, pero es que esto no indica nada de debilidad. Como sabéis, en los gráficos, siempre que tenemos un movimiento alcista que continúe en la serie de la tendencia alcista, siempre vamos a tener pullbacks, siempre vamos a tener retrocesos, ¿vale? Con lo cual, podemos tener retrocesos y mucho mayores y poder todavía estar definiendo una tendencia alcista. Sí que es cierto que estamos viendo de nuevo otra divergencia, además MACD ya ha cerrado, ya se ha cruzado con su media, estamos viendo una divergencia, pero bueno, aquí queda todavía bastante... Bueno, lo que quería decir es que hemos tenido muchísimas divergencias, fijaros, aquí, vamos a dibujarlo. A ver, hola, aquí, hola, barra de herramientas, hola, barra de herramientas de MAC, hola, aquí la tenemos. Bien, bueno, hemos tenido un montón de divergencias por el camino, fijaros, aquí un nuevo máximo y, sin embargo, divergencia. Hemos tenido un nuevo máximo y, sin embargo, divergencia. Hemos tenido un nuevo máximo y, sin embargo, divergencia. Hemos tenido un doble techo y divergencia. Hemos tenido series de máximos, divergencia. Y volvemos a tener un nuevo máximo y tenemos divergencia. Por lo tanto, estamos ante un camión que va a toda pastilla, cargado a tope con un montón de ejes. ¿Quién de los que está aquí ha estado en Australia o vive en Australia? Y ha tenido la oportunidad de viajar por el Outback. A ver, ¿alguien en la sala pilla muy lejos Australia, verdad? Los que estáis en España nos pillan el quinto coño. Y los que estáis en Latinoamérica, pues también. ¿Alguno en Australia? Bien, bueno, pues en Australia yo estuve viviendo un año. Y de ese año, pues casi la mitad lo dediqué a viajar por Australia. Y cuando crucé el Outback, que se dice que es el desierto australiano, es un país enorme, y todo lo que es el Outback, pues son kilómetros y kilómetros y kilómetros de carreteras. No sé cómo estará esto ahora, porque os estoy hablando de un montonazo de años. Pero entonces no estaban asfaltadas lo que es la carretera que atraviesa todo el desierto, que llega hasta Alice Spring. Y de Alice Spring va hacia Darwin, el territorio del norte. Bien, pues en su época, cuando llegué a la cruce, te encontrabas con carteles de no fuel, no gasolina, o perdón, bueno, sí, no gasolina o no estaciones de gasolineras, en los próximos 450 kilómetros. Bien, entonces tenías que comprarte, la mayoría de la gente que viajábamos, sobre todo con el coche tan destartalado que tenía yo, que me compré en Sydney para recorrer el país, pues comprábamos otro depósito de gasolina, una latita de aceite y mucha agua. Todo el maletero lleno de contenedores, que aquí dirías, ¿pero dónde vas con toda esta mierda? Gasolina, aceite y agua. ¡Qué barbaridad! ¡Qué recuerdos! ¡Qué divertido! Bien, y todo esto, ¿a santo de qué lo estoy contando? Ah, sí, los camiones, vale. Bien, entonces empezabas a conducir, a conducir, pum, 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 con música, cerveza y tal, súper divertido. Y cuando entraba la noche, es cuando más circulaban estos camiones, que os voy a decir, que son los tracks australianos, que suelen ser casi como trenes. Tienen un montón de ejes y enganchan detrás secciones articuladas, como si fuera un tren. Tú los ves y es casi un tren, ¿vale? Algunos son tipo tren y otros son solamente de dos ejes. Bueno, no sé si hay aquí alguien experto del transporte en la carretera, sabe mejor explicarlo que yo, no recuerdo el número de ejes, pero bueno, que son camiones gigantes, hablando para que nos entendamos todos. Y en la parte frontal, ponen unas defensas de acero, que yo al principio decía, esto sea lo típico para hacerse los chulos, ¿vale? En algunos estados, en Estados Unidos también las ponen, y en Canadá, esas defensas así. Y yo decía, esto es un poco para los camioneros, para hacerse los chulos, vaya camión que tengo. Pues no, son defensas que además van orientadas hacia los extremos, para cuando ellos están conduciendo, sobre todo de noche, y no paran, porque no paran absolutamente para nada. A la noche en Australia, los canguros, cuando ven los focos de los coches, se ciegan. Y los pobrecitos, en vez de asustarse y marcharse corriendo, pues bueno, 8 de cada 10 lo hacen, pero 2 se van contra el foco, ¿vale? Y se estrellan, lamentablemente, contra el camión. Por eso son esas defensas, y lo que hacen es, bum, 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 ir matando canguros durante todo el viaje, y los van echando a un lado y otro de la carretera. Esto es verídico, lo he visto yo, yo incluso tuve también un accidente con varios canguros, ¿vale? Y, claro, luego cuando te despiertas a la mañana, ves un montón de animales en las cunetas de la carretera. Bien, a lo que iba es que estos camiones se ponen a 120 o 140 km por hora, la velocidad que sea, y no paran. ¿Vale? Y van desplazando un montón de toneladas. A la noche te dan las largas desde lejos, para que te marches. Te dan las largas, te van avisando ya, desde un montón de kilómetros te van avisando, porque, claro, no pasa nadie en la carretera, no hay nada de tráfico. Pues ya te ven desde lejos, son todos rectas y rectas. Te dan las largas, pum, 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 ya avisándote para que te vayas yendo al arcen. Te vas al arcen, esperas a que pase el camión y durante 5 o 10 minutos no ves absolutamente nada. Tienes que quedarte parado a que toda esa nube roja de polvo desaparezca y tú puedas empezar a circular. Porque si no, si das las largas, lo único que haces es todo lo contrario. Es lo mismo que con la niebla. Cuando vas conduciendo con niebla y pones las largas, pues, ¿qué pasa? Que al revés ves menos, ¿no? Pues necesitas luces especiales de orientación más baja y con menos refracción, que son las antinieblas, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es lo que pasa con el S&P, que puede con todas las divergencias, va ahí con todas las defensas, ¿vale? ¿Y cómo se llama la película, dice Sergio? Vaya de las que meto, ¿eh? Pues se podría llamar cocodrilo dandí. Que de cocodrilo dandí tengo otra anécdota también, pero no la voy a contar ahora. Ya la he contado alguna vez en otro webinar. Bien. Ah, entendido, dice. Morimos como canguros en contra del precio. Efectivamente, ahí están todos los canguros. Las divergencias son los canguros. Las divergencias son los canguros. Los van marcando los canguros, ahí se los va cargando. Y el precio sigue haciendo nuevos máximos. Sin parar, ¿vale? Muy bien. Bueno, así hacemos los webinars más divertidos, ¿no? Vea, un poco voy a hacer un testeo. A ver, ¿a quiénes os gusta que haga estos comentarios de vez en cuando? Totalmente sinceros, no voy a decir los nombres, ¿vale? Podéis decir, tío David, eres un pesado. Que no voy a decir los nombres. Tranquilos, venga, en el chat. Hombre, no voy a hacer una encuesta para esto porque vamos a perder un rato. Pero podéis poner si mola, como está diciendo Miguel Ángel, o no. Esto es un tostón. Me voy a otro webinar que estoy dando otro por ahí. O me quedo yo solo aquí en las cartas. Bien, bueno, estoy viendo abrumador todo de que sí, ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, si hay alguien que dice que no, igual se lo está callando, ¿vale? Pero de momento todo lo que estoy viendo es sí. Y mira, hay algo que está diciendo David que dice, mantiene más la atención, bastante guay. Vale. Bien. ¿Sirve para desconectar de lo malo y animarnos a seguir? Bien. Lo hago un poco por eso también, ¿vale? Yo estoy dando un webinar ahora. He dado muchísimos webinars, como sabéis. Pero hace años yo asistía a los webinars, como estáis vosotros. De hecho, sigo asistiendo de vez en cuando a aquellos que considero que o me voy a reír, ¿vale? O que voy a prender un huevo, ¿vale? Bien. Entonces, en muchos, a mí me encantaba el estilo, bueno, me sigue encantando porque sigue igual después de tantos años, un poco el estilo de Rob Booker, ¿vale? Que es instructor, formador, pero además te ríes con él, ¿vale? Lo de reírse con él, pues tiene sus peligros. Hay gente que dirá, joder, pues me tiro aquí una hora viendo el webinar y en 20 minutos o media hora, pues podría haber dicho lo mismo. Bien, ¿vale? Pero los otros 20 minutos, pues me he estado riendo, ¿vale? Y sobre todo los vienes a la tarde, viene fantástico. Para los que hayáis ganado, joder, pues para celebrarlo, ¿eh? Os ráis un poco conmigo y lo celebráis. Y para los que hayáis tenido una sesión de mierda toda la semana, ¿vale? Pues para, oye, poner buena cara, que esto no se termina hoy. Los mercados están abiertos todos los días, ¿vale? Y el lunes vamos a tener mercado de nuevo. Así que olvídate de toda la mierda que hayas podido tener durante toda la semana, ¿vale? Relájate, disfruta el fin de semana, dependiendo en qué comunidad estés, pero seguro que todavía estás teniendo buen tiempo. Y disfruta, descansa y el lunes es otro día. Bueno, gracias por todo el feedback vuestro, ¿vale? Me alegro que os guste. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el S&P? Pues que mientras, si fuera otro mercado y en otras condiciones, os diría que cuidado, que estamos teniendo una divergencia, ¿vale? Pero es que ya van 2, 3, 4, 5, 6 y solo en el último año, porque si cogemos y nos vamos más para atrás, pues continúan, ¿vale? Mira, fijaros, otra divergencia, otra y otra. Por lo tanto, estamos viendo más de 10 divergencias en gráficos diarios desde febrero del 2013, ¿vale? Por lo tanto, no voy a decir y divergencia, sino simplemente un nuevo máximo. Y los pullbacks que estamos teniendo son muy sanos. ¿Están aguantando por debajo del 2000? Bien, pero están aguantando por encima de la resistencia, ¿vale? Del S&P, perdón, por encima de la resistencia que tuvimos el mes pasado, ¿vale? Con lo cual, bueno, antes del verano, perdón, en julio. Con lo cual, estamos en gráficos diarios. Con lo cual, en un momento dado, están aguantando bien, no estamos teniendo cierres por debajo de esa zona, ¿vale? Yo veo todavía esto alcista. Sí que es cierto que está el precio muy caro. ¿Buen momento para entrar largos? Pues mira, y es que tantas veces os hubiera dicho que no, ¿vale? Eso sí, idealmente es mejor esperar a un mejor pullback, ¿vale? Ese pullback, cuanto más se acerque a esta línea de tendencia, que es acelerada, porque recordad, vámonos a semanales, que esta es la acelerada, que os estoy mostrando, y la directriz principal es esta. Lo ideal es, como ha hecho una, dos, tres, cuatro y cinco veces, que entremos en un toque a esta línea de tendencia acelerada para buscar un largos, para poder tener un stop loss mucho más ajustado, ¿vale? Lo mismo que hay mil traders y analistas diciendo que te pongas largo en el S&P porque la tendencia es lo que manda, te encontrarás otros mil que te dicen que esto es una aberración, que antes o después tiene que caer, que todo está hecho por compra, bueno, pues por la borrachera de liquidez de los bancos centrales. Bien, pero es que llevamos diciendo lo mismo meses, y el precio, aún diciendo lo mismo, sigue subiendo y sigue haciendo nuevos máximos durante todos estos meses, ¿vale? Bien, vámonos a otro gráfico, vámonos al IBEX, que está muy bien también, ¿eh? El IBEX, después de hacer esta semana testeos a los nuevos máximos que estamos teniendo en los 11.180, pues la verdad está aguantando también muy bien, ¿vale? Si nos vamos a gráficos de H4 y le hacemos una LT, aunque es una LT un poquito inclinada, ¿vale? Pues vamos viendo... A ver, esta LT es demasiado inclinada, tiene más de 45 grados, por lo tanto, pues es mejor no confiar en ella, ¿vale? Aquí lo ideal sería que nos hiciera otro nuevo máximo, para con ese nuevo máximo, este swing de aquí, poderlo utilizar como línea de tendencia, que nos podría marcar si finalmente derrota, pues un cambio de tendencia, sobre todo si se supera este swing que hemos tenido, estos mínimos que hemos tenido hoy, ¿vale? Pero que de momento se están aguantando ahí bien. Si, por el contrario, aguanta, ¿vale? Y rompe dichos máximos, pues cuidado, bueno, cuidado, sería una muy buena indicación para el IBEX 35, porque fijaros lo importante, fijaros cómo me estoy yendo desde H1 o H4 hasta diarios, ahora incluso semanales, ¿vale? Es muy importante que estéis vigilando siempre los diferentes niveles, niveles en gráficos diarios, niveles en gráficos semanales, niveles en gráficos mensuales, que os van a dar puntos de apoyo importantes y resistencias históricas importantes, ¿vale? Si este nivel es roto, pues tendríamos un camino muy despejado a los 11.200, 300, ¿vale? Tenemos aquí otra resistencia en zonas de 12.600 y sobre todo, sobre todo, en los 12.200. Todavía estamos muy lejos de esa zona, pero podrían ser las siguientes zonas objetivo, ¿vale? Del índice. Bien, otro orden de cosas, tenemos que volver a redibujar esta LT que teníamos aquí puesta de directriz principal, porque aunque fue rota, violada, ¿vale? Nos está marcando ahora no un nuevo máximo, pero sí un doble techo suficiente para poder volver a redibujar, ¿vale? Y ahí ya es donde tenemos un poco las líneas principales, fijaros. Como nos está marcando, toda la caída desde la crisis financiera hasta septiembre-octubre del 2012. Y como ya durante el 2013 se empieza a recuperar, y de momento pues seguimos una serie de máximos crecientes y mínimos crecientes muy buena, muy bien establecida. Este último mínimo sí que nos ha hecho un poquito sufrir, ¿vale? En las inmediaciones de los 9.900 en agosto, pero de momento el precio ha salido escupido de ahí y está buscando nuevos máximos. Pues a mí no me extrañaría nada que volvamos a ver nuevos máximos en el IBEX, ¿vale? Sobre todo si las medidas del Banco Central Europeo siguen apoyando la corriente o la visión de que la economía en toda la zona euro puede seguir fortaleciéndose. Bien, en cuanto al VIX, llevamos prácticamente dos semanas en la misma zona, en la zona del 13.50, 13.75 y bueno, pues sin más, no hay más novedad. Recordad que sobre junio, cuando estábamos más por el Forex Day, pues bajó bastante. Bajó a niveles de varios años. Aquí en este gráfico no tengo el histórico suficiente para poderoslo enseñar. Tendríamos que ir ahora a otro gráfico, como por ejemplo el de TradingView, para poder verlo con mayor detalle. Pero recordad que en el VIX, siempre que... Bueno, vamos a echar un vistazo, que además hace tiempo que no vemos el TradingView en todo detalle. Bien, dos minutitos solo. Bien, fijaros, mucho más bonito todo el histórico que tenemos aquí, ¿vale? Bien, estamos en gráficos semanales, vamos a ponerlo incluso mensuales. Fijaros. Y nos vamos hasta el año 1991. Y podemos ver que durante todo este tiempo hemos tenido soporte... Bueno, el mínimo mínimo del todo lo tenemos aquí, en este 8.39, ¿vale? Y podríamos decir que... En la zona del 9.78, que fue la que fue prácticamente tocada en junio, es donde hemos tenido, quitando esa excepción, el mayor número de mínimos, ¿vale? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y cinco veces ahora en junio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que vemos? A ver... Porque si no, siempre estoy hablando yo. A ver... ¿Qué podemos sacar de conclusión? Y los que ya lo sabéis, pues lo podéis ir poniendo en el chat y vamos dando pistas a los que están empezando. O los que no estén empezando, lleven ya tiempo, pero que no hayan parado nunca a pensar en el VIX. ¿Qué podemos pensar de este gráfico? Pista. Fijaros en los suelos. ¿Qué podemos hacer en este gráfico con nuestro trading? Viéndolo así con las pistas que os estoy diciendo. Tener en consideración que estamos hablando desde 1990. Vengan en el chat, chicos. Vamos, 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 vamos. Sí, pero ¿por qué o qué hacemos? Fuerte zona de soporte, está diciendo la gente. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto en nuestra operativa? Vamos a ser un poco imaginativos. ¿Qué estrategia podría yo considerar sabiendo que tenemos una zona de soporte también establecida? Bien, ¿vale? Que de ahí no baja, Sergio Navarro. Y por lo tanto, ¿qué? Porque todos están diciendo lo mismo. Zona de soporte, periodo de consolidación, poco rango, ta, 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 ta. Ahí. ¿Vale? Yapsi. Esperar a que llegue al punto de soporte y ponerte largo. Efectivamente. ¿Vale? He dado un montón de calls de ponernos, calls se suele decir en inglés, en español sería equivalente, hacer, pues, llamadas de atención, posibles entradas, ¿vale? Para, en este instrumento, en el VIX, ¿vale? Y en todas he acertado, ¿vale? Pero es que todos podríais haber acertado igual incluso si no hubierais asistido a los webinars. Webinars y cursos que he hecho. Dos, además, con la gente de Markets. Dos en Madrid y otro tercero en Johannesburgo. ¿Vale? En todos luego he recibido emails, pues, de agradecimiento, etcétera, etcétera. Aunque sí que es cierto que en junio cayó algo más de lo que era habitual, pero volvió a subir. Fijaros que el soporte lo ha mantenido, se ha seguido manteniendo. Es decir, si vemos que siempre en la zona del 10, de entre el 8 al 10, 11, 12, dependiendo de los periodos del año, cada vez que el precio testea esa zona vuelve a subir, eso sí, luego vuelve a caer, pero sube, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, sube, bueno, aquí ya ni te cuento, ¿vale? Eso fue la crisis financiera. By the way, pues acaso uno no lo sabe, el VIX lo que mide es el grado de incertidumbre, el estrés, la ansiedad, el pánico subyacente en el mercado, ¿vale? Y se obtiene a través de una fórmula de opciones sobre el S&P, ¿vale? Con la volatilidad implícita que podemos sacar de ahí. Por lo tanto, siempre que estemos tocando, en este caso, por la zona del 10, 11, nos ponemos largos y nos salimos, cuidado, no seamos codiciosos, que no va a llegar hasta el 47, solo ha llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ocasiones en estos 30 años, ¿vale? Nos salimos, ¿eh? Pues fijaros, aquí tenemos dos zonas de resistencia buenas, una es la 16, otra es la 21, ¿vale? Y hemos tenido a finales de enero, hubo una oportunidad que además la comenté en un curso de markets, a finales de febrero exactamente igual, en Madrid también, muchos de de vosotros, los que soléis asistir en los webinars estuvisteis allí, ¿vale? Y luego otra fue a finales de febrero, creo que fue ya en marzo, no, sí, a finales de marzo en Johannesburg, ¿vale? Bien, estos gráficos semanales, hacemos gráficos mensuales, perdón, si ahora nos vamos a gráficos semanales, pues igual lo vemos con un poquito más de detalle, Fijaros, ping pong, ping pong, desde el 2013, ¿vale? Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ¿vale? Y cuidado que en junio se nos fue un poquito más de el mínimo que habíamos tenido pues desde el año 2010, 2009, ¿vale? Se hizo sufrir un poquito pero se volvió a recuperar. Bueno, desde entonces, ¿eh? Hemos vuelto a tener una zona de mínimos también, que de estar también, recordar, hace tres semanas en un webinar, igual que hoy, porque creo que también fue de finalización de semana, también os comenté que era buen punto, buen momento para ponerse largos. Pero, a diferencia de los calls que hice en durante enero, febrero y marzo, os dije que cuidado, ¿vale? Porque ya nos había asustado en junio que el stop loss lo pusierais con un poquito más de holgura, ¿vale? Porque lo mismo que bajó hasta este 10,14, pues podía bajar todavía un poquito más, ¿vale? No nos vaya a asustar de nuevo. ¿Vale? Bien. Bueno, vámonos a las divisas que estáis preguntando muchos, como es normal, por las divisas, y vámonos a ver en gráficos de 60 minutos, pues, cómo está la faena. No hay mucha diferencia en lo que hemos estado hablando en los webinars de seguimiento de mercado, pues, de ayer y de antes de ayer, ¿vale? Por eso he insistido hoy un poco más en los índices que teníamos más novedades. Bien, un poquito sabéis que en el webinar del viernes también os comento la conveniencia o no de dejar posiciones abiertas, ¿vale? y no tengáis posiciones abiertas este fin de semana porque tenemos datos de China, tenemos producción industrial el sábado, con lo cual, si hay mucha desviación, la repercusión podría ser global, pero a nada que haya poca desviación también puede afectar a pares que ahora está muy de moda esta semana, vamos a ver como el dólar australiano, ¿vale? recordar la alta dependencia económica entre Australia y Japón, más australiana que de Japón, esa balanza comercial que depende de las exportaciones de Australia a China. Bien, bueno, estamos en la libre esterlina dólar, todavía no hemos cerrado, un segundito, no hemos cerrado del todo el gap, este gap que tuvimos el lunes, te vas a quedar quieta y me vas a dejar mover la LT o no, ahí, ¿vale? no hemos llegado a cerrar, por supuesto no hemos llegado a la zona de salida, del precio de salida, que sería este de aquí, aquí daríamos técnicamente por rellenar el hueco, pero recordar que ya desde el lunes, os lo avisé el lunes y lo volví a insistir en el webinar de formación que hicimos el lunes a la tarde sobre trading en huecos, un poquito a objeto de lo que había pasado por la mañana. Desde que tengamos el precio tocado hasta aquí ya podríamos decir que la acción del hueco ha desaparecido, ¿vale? Idealmente que llegue, por supuesto, hasta el precio de salida, ¿vale? Bien, mientras tanto la fuerza vendedora sigue en pie, eso sí que es verdad que estamos teniendo máximos crecientes y mínimos crecientes, cuidado con este, pero bueno, ha sido sin cierre, ¿vale? Lo cual podría dar la semana que viene seguir con esta serie de máximos crecientes y romperla. A ver, la semana que viene es importante para la libra porque el jueves 18, ¿vale? Tenemos, digo, el martes 18 tenemos el... Por fin, bueno, aparte de tener la subasta de la ETREO en la zona euro, ¿vale? Vamos a tener también el referéndum en Escocia, ¿vale? Y veremos si este previo sondeo que hemos tenido en los periódicos ha sido fructífero o no, ¿vale? Y eso nos puede dar mucha volatilidad también en la libra externa dólar la semana que viene, ¿vale? Recordad que la semana que viene tenemos también reunión de la Reserva Federal en los Estados Unidos, con lo cual el miércoles se puede calentar bastante la cosa, ¿vale? Tenemos también en Australia reunión de la Reserva Federal, por lo tanto, vamos a tener dos reuniones de bancos centrales y, bueno, así un poco también por ver, tenemos en Europa el CEU, que recordad que es uno de los datos macro que más mueve, ¿vale? Bien, vámonos al euro dólar, donde estamos a puntito, 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 de romper el máximo que teníamos semanal, lo cual podría dar, pues, un recorrido hacia el 1,30, ¿vale? recordar que tanto el 1,30 que es un triple 0 como el 1,31 son resistencias importantes, el 1,30 por ser triple 0 y el 1,31 pues porque todos sabéis, vámonos de H1 a gráficos diarios, era una zona de resistencia importante, ¿vale? por la formación de este swing, ¿vale? y recordar que se estuvo manteniendo bastante bien ese nivel antes de la reunión del BCE, ¿vale? En otro orden de cosas, seguimos con la proyección de Tom de Mar y extensión del 161,8 de FIBO de la caída del Banco Central Europeo que nos pondría como zona objetivo el 1,27,50 y este 1,27,50 además es como sabéis soporte de julio del 2013 que recordáis como también es un swing de resistencia en el US Dollar Index ¿vale? es muy probable que si el precio si el euro dólar llega a este 1,27,50 el US Dollar Index va a replicar también ese swing muy probablemente así como lo ha hecho con otros niveles técnicos también a lo largo de estos dos o tres últimos meses cabe decir por supuesto que la tendencia es brutalmente bajista tanto en gráficos diarios como en semanales pero bueno nunca se sabe ¿vale? veremos si todavía quedan 15 días pero bueno veremos si en octubre bueno la primera subasta LTR es el día 18 ahí se podría ver que es la semana que viene pues qué va a pasar o qué va pasando en octubre aunque todavía quedan 15 días por si de verdad se hace la compra de activos con los ABS o no bajo mi punto de vista yo no sé si les va a dar tiempo recordad que hay también varios resquicios legales que solventar antes de que se pueda realizar el quantity business a la europea con los ABS etcétera etcétera ¿vale? bien vámonos al euro yen que sigue haciendo máximos en este 1.39 y vamos a verlo en conjunto también con el dólar yen que también está en máximos ¿vale? estamos en H1 vamos a verlo en gráficos diarios el dólar yen fijaros como nos estamos separando vámonos a gráficos semanales ¿eh? y estamos en camino de este de esta zona del 110 ya lo vimos en el webinar no recuerdo si fue el de ayer o el de antes ayer creo que el de ayer que además lo subí al blog y a youtube ¿vale? hubo luego bastante feedback en twitter sobre los niveles que podría alcanzar y las proyecciones que podría alcanzar el dólar yen ¿vale? y pues bueno la gente me empezaba a decir el 112 el 114 bien vale vale pero la primera parada del ascensor es el 110 por dos razones es el siguiente número natural y además tenemos aquí esta swing estas resistencias un poquito una zona ¿vale? bien lo demás fijaros que está despegando con bastante sobrecompra ¿vale? lo cual pues nos indica que esto bueno tiene una tendencia bastante bien establecida dólar yen fijaros como ha medido de H1 hasta gráficos semanales vámonos al euro yen que vemos que va como una moto y nos vamos a gráficos diarios donde vemos que tenemos aquí dentro de muy poquito una zona de resistencia también ¿vale? por lo tanto estamos muy alcistas en los pares contra el yen de nuevo debilidad en el yen y fortaleza en los contrapartes ¿vale? vamos al dólar australiano un segundito que está teniendo muchísima debilidad incluso con muy buenos datos macro fijaros este fue el dato de empleo que tuvimos antes ayer fantástico dato de empleo que se esperaban no recuerdo bien de memoria pero eran unos 10.000 puestos de trabajo y se crearon 140.000 ¿eh? recordar todos los wow insane etcétera etcétera adjetivos que leíamos de la prensa internacional cuando vimos en el webinar de seguimiento del mercado en el webinar de seguimiento del mercado a la mañana como había sido la reacción de JP Morgan etcétera etcétera comentarios sobre el dato de empleo y sin embargo el dólar australiano pues sigue cayendo ¿vale? sigue cayendo es verdad que tenemos al dólar estadounidense reforzándose y por lo tanto gran parte de este movimiento está producido por el dólar estadounidense pero yo soy de la opinión hoy leyendo también a Boris Schlossberg igual ¿vale? que hay muchos analistas que estamos comentando la ironía de estos datos con el dólar australiano de que esto va cada vez mejor de que no hay casi con total seguridad como en el euro nuevas medidas de estímulo sino que todo lo contrario es muy probable que no se bajen tipos de interés y que incluso se piensen en subir ¿vale? y sin embargo el par cayendo por lo tanto pienso que el dólar australiano ahora está un poco sobrevendido y que es bastante probable que se recupere la semana que viene pero la semana que viene ¿cuándo? pues después de el martes que tenemos la reunión de la Reserva Federal ¿vale? bien chicos bueno pues con esto son ya las 6 voy a finalizar yo creo que hemos dado un repaso bastante bueno ¿vale? un repaso bastante bueno a índices acciones y los divisas más importantes donde se están ahora teniendo puntos de inflexión cambios etcétera etcétera así que recordar para que sirve este webinar de fin de semana no de finalización de la semana no solo para ver los gráficos sino también como hemos hecho al principio para subir los ánimos los que hayáis ganado para celebrarlo los que hayáis perdido para descansar este fin de semana y no volver con venganza el lunes a los mercados sino resetear la cuenta y el lunes es un día nuevo nos vemos el lunes a las 10 un abrazo hasta ahora adiós